¡Aleluya! Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Te busqué por todas partes donde fui He tratado de olvidarte y no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano en que te conocí En las cosas que te dije y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Si supieras lo que hice por volvente a ver Bendije por todas partes tu querer Fui buscando otros amores y te comparé Yo recuerdo aquel verano en que te conocí En las cosas que te conocí, en las cosas que te dije y que sentí Cada día en las cosas que te conocí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Y esto va para el corazón Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú, mi amor Y así, bailando y gozando Pascual y su alegría Como tú 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 Abre 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 Gracias.